Hola, bienvenidos al Comunicastor. Yo soy Noemí Vargas. Y mi nombre es Enrique Osio. Y los saludamos desde Rectoria. ¡Comenzamos! El día 21 de junio, el Banco de Alimentos realizó pláticas informativas con el alumnado de diferentes academias de nuestra institución con la finalidad de sensibilizar y generar conciencia sobre el fenómeno alimentario de Puebla y México. Desde el día 24 al 28 de junio, se vivió la Semana de Negocios con la temática La Sostenibilidad y Talento para los Negocios, en donde el alumnado de las carreras en Mercadotecnia y Capital Humano realizaron diversas actividades como el Torneo de Fútbol 7 Mixto, exposición y concurso de fotografía, talleres, ponencias y conferencias, adopción y siembra de árboles y la donación de alimento para animales. Agradecemos a toda la División de Negocios por su participación y entrega en esta semana que fortaleció a la integración de la comunidad universitaria. El día miércoles 25 de junio, el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de nuestra universidad llevó a cabo la proyección de la película Solo Mía, en conmemoración del Día Naranja. Este evento tuvo como finalidad sensibilizar a la comunidad universitaria sobre establecer un ambiente sano libre de violencia. El pasado miércoles 26 de junio, dentro del sexto ciclo de conferencias UTP con CITEP, se impartió una ponencia por parte de la doctora Luis María Moreno, dirigida a las y los estudiantes de la División de Tecnologías de la Información. Muchas gracias por ver el comunicastor. Te sugerimos seguir las redes sociales de la universidad en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y X. También puedes visitarnos en www.utpuebla.edu.mx Y no te olvides de ver este programa cada semana. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.